Entonces, lo primero es protegernos de toda esa manifestación emocional que nos sucede al momento de conectar con esa noticia, con ese partido, con esa información que tiene que ver con ese evento mundialista, ¿sí? No dejar que se expanda y que se complique todo, ¿está bien? Eso es lo primero. Muy bien. Vamos a lo segundo a recorrer. Lo segundo, ¿sí? Es proteger a tu familia, a tus seres queridos. Y vos me vas a decir, ¿cómo hago para protegerlos? ¿Sí? Si ellos no están conscientes o si tenés niños, por ejemplo, como te decía, ¿sí? Anteriormente, que van a la escuela, ¿sí? Y que los niños, ustedes vieron que son muy sensibles, ¿sí? Bien. Tenés que aprovechar, ¿sí? Estas ocasiones para ponerle ejemplos, para hacerles ver, ¿sí? Lo que sucede en este tipo de eventos. Es una excelente oportunidad para enseñarle a nuestros niños, ¿sí? Que lo que es la patria, pero lo que hay de diferencia entre ganar un partido, ¿sí? Perder un partido, ¿qué pasa cuando uno pierde? Si se pierden los valores o no, ¿sí? Hay formas de evaluarnos, ¿sí? De acuerdo a todo lo que va surgiendo a través de un mundial. Yo les podría poner miles de ejemplos, porque acá en Argentina es impresionante lo emocionales que somos, ¿sí? Pero bueno, es este, justamente, en un mundial de fútbol, ¿sí? Es muy fácil darnos cuenta, también, conocernos dónde están nuestras verdaderas debilidades. ¿Cuáles son esos defectos que no queremos ver, que forman parte de nuestra propia sombra, donde por ahí surgen, por ejemplo, racismos, ¿sí? Gente que no me gusta por la religión que tiene, gente que no me gusta por el color de piel, gente que no me gusta por las costumbres. Entonces, ahí surgen todas estas memorias viciadas, ¿sí? Que nos hacen ser mala gente, malas personas, y hacen que atraigamos mucha mala suerte a nuestra vida. Mala suerte sería como decir que todo es como que parece debilitarse en nuestra vida, y después decimos, ¿por qué no vas tan mal? ¿No? Bien. A veces, ¿sí? Los eventos como los partidos de fútbol, por ejemplo, sobre todo en un mundial, son excelentes escenarios para que podamos evaluarnos a nosotros mismos, podamos ayudar, ¿sí? También a nuestros seres queridos, nos demos cuenta que, como nosotros, a lo mejor estamos alterados por un partido, por una noticia, ¿sí? A ellos les pasa lo mismo. Por lo tanto, estar un poco más neutrales ante las respuestas de ellos también, ¿sí? Si acaba de perder el partido alguien que es muy fanático, entonces no nos tomemos muy a pecho lo que nos diga, ¿está bien? Porque ya sabemos que está bastante influenciado por esa negatividad, ¿sí? Y, por el otro lado, lo mismo. Si ganó mi equipo y estoy feliz y ahora voy y hago trato con medio mundo y me gasto todo lo que tengo, por ejemplo, ¿sí? Negocio cosas que no estoy en condiciones de negociar, también, por el otro lado. Tenemos que tener en cuenta este optimismo, ¿sí? Que está exagerado por este evento, porque las energías de esos eventos son las que me dieron ese impulso. Entonces, ¿después voy a seguir teniendo estas mismas ganas de ahora o no? Quizás no. Por lo tanto, no tomemos decisiones antes o después de partidos principales, ¿sí? Eso es otra de las opciones que siempre tenemos que aprovechar cuando se juegan mundiales.